Vamos a ver unos ejemplos de mensajes facilitadores. Preguntas abiertas. Hábleme acerca de su trabajo. Hábleme acerca de su estado de ánimo. Reflexiones. Me da la impresión de que a usted le preocupa triunfar o me da la impresión de que tiene usted un problema de relación con su pareja. Facilitaciones. A sentir o decir ajá para que el paciente vea que está siguiendo un hilo que puede ser interesante o importante. Reforzamiento positivo. Expresarlo. Es decir, mire, esto que acaba de decir me ayuda mucho a entender su situación. Silencios. Pues es permitir o incluso favorecer que haya ciertas pausas que a veces parecen largas para que el paciente se distancie de lo que está diciendo y entre en una reflexión. Interpretaciones. Un ejemplo. Veo que cuando no puede comportarse del modo que usted consideraría adecuado intenta hacer algo para agradar y ganarse a los demás. Listados de preguntas. Cuando se habla de un tema concreto y para ir avanzando en la exploración decimos, por ejemplo cuando se siente usted nervioso le sudan las manos tiene palpitaciones nota molestias digestivas etc. Ejemplos de reorientación y de transición En la reorientación es cuando queremos cambiar a un tema bastante diferente por ejemplo deberíamos explorar otro tema aparte de su depresión que ya me ha explicado hábleme ahora de su familia En la transición el cambio de tema no es tan radical pero sí que queremos introducir algún pequeño cambio Ahora que ya me ha hablado de su trabajo explíqueme cómo es un día cualquiera Vamos a hablar ahora de mensajes que pueden por nuestra parte obstruir la entrevista psiquiátrica Hacer excesivas preguntas directas Hacer preguntas sin réplica posible Falsas afirmaciones Por ejemplo cuando un paciente está comentando sus problemas con su jefe es decir todos los jefes son iguales o en un problema de matrimonio todas las parejas son iguales Atrapar al paciente con sus propias palabras o cuando se ha contradicho Dar consejos prematuros nada más comenzar la entrevista Eso tiene muy poca credibilidad y poca influencia en el paciente Corregir los errores gramaticales o culturales del paciente Lanzar mensajes culpabilizadores del estilo Tendría usted que sentirse avergonzado Eso no puede hacer Está usted haciendo mucho daño a las personas que le quieren Mensajes no verbales de culpabilización como hacer muecas o gestos de desaprobación O finalmente actuar sin explicar al paciente cuando cambiamos de tema o cuando planteamos un cambio de tratamiento etcétera Vamos ahora con el desarrollo práctico de la formulación de un caso psiquiátrico Se trata de un paciente de 44 años divorciado con una hija vive solo y está en situación de invalidez permanente Diagnosticado de trastorno bipolar en 2006 con historia de clínica depresiva tratada desde los 21 años con dos hospitalizaciones previas que fueron brevies año 2006 y año 2007 por clínica compatible con hipomanía o manía persistiendo entre ambos episodios un estado de ánimo decaído y probablemente empeorado a raíz de su separación matrimonial y problemas legales como fue una condena y orden de alejamiento por agresividad en 2007 Enfermedad actual sobre una línea previa no óptima con acontecimientos vitales estresantes en los últimos meses divorcio condena jubilación con consumo de alcohol y en tratamiento con litio la motrigina que te apina y antidepresivos un mes antes del ingreso presentó clínica compatible con hipomanía de una semana de duración pasando a un estado de ánimo subdepresivo Dos meses antes tuvo un periodo con exceso de gastos En las tres semanas previas al ingreso refiere conductas desordenadas con hipersexualidad aumento de gastos y disminución de horas de sueño con conflictos con sus padres que refieren grandes dificultades en el manejo Al ingreso presentaba un cuadro de agitación relacionado con el consumo de alcohol sin presentar clínica maníaca ni depresiva desde el día siguiente de su ingreso con buen insight y planes razonables de futuro La litio me era de 0,5 mil equivalentes por litro al ingreso La analítica fue normal excepto un leve aumento de transaminasas No se realizan pruebas de personalidad ni de deterioro neurocognitivo Con respecto a la evolución se observa una recuperación clínica desde el ingreso sin evidenciarse clínica psicótica Se ajusta el tratamiento aumentando la dosis de litio y disminuyendo la dosis de ketiapina que el paciente rechaza por aumento de peso Diagnóstico Trastorno bipolar tipo 2 episodio más reciente hipomaniaco en revisión parcial Diagnóstico diferencial Contrastorno bipolar 1 Con la documentación disponible no hay datos que sugieran síntomas ni en número ni en intensidad para hablar de un episodio maníaco a lo largo de la evolución 2 Viraje por antidepresivos No hay una clara relación temporal entre la toma de antidepresivos y las hipomanías que ha presentado que parecen más relacionadas con situaciones de estrés y con consumo de alcohol 3 Ausencia de diagnóstico en el eje 1 La clínica afectiva parece llamativa y episodica y ha causado aceptación funcional con lo cual tiene significación clínica 4 Trastorno de la personalidad de tipo inmaduro No hay información para diagnosticar un trastorno de la personalidad en su biografía ni se han hecho pruebas psicológicas 5 Con ciclotimia Se haría este diagnóstico si se confirmara que los episodios depresivos no han cumplido criterios de episodio depresivo mayor Consideraciones etiológicas Predisponentes Desconocidos No hay antecedentes familiares Precipitantes Situaciones estresantes Abuso de alcohol Consumo de antidepresivos Niveles subterapéuticos de litio Consideraciones pronósticas De buen pronóstico Aparente insight y apoyo familiar De mal pronóstico Problemas legales y dificultades con su expareja Plan terapéutico De urgencia Hospitalización hasta evaluación y remisión clínica B Farmacológico Ajustar los niveles de litio hasta litemia superior a 0,8 miligivalentes por litro Mantener a la motrigina y ajustar según la evolución Disminuir y o suspender la quetiapina dada la preferencia del paciente si bien es un tratamiento indicado a dosis de 300 a 600 miligramos al día Desmontar el clonacepam Hipnóticos si precisa Psicológico y ambiental Control familiar de hábitos y gastos y según la evolución valorar una curatela Evitar consumo de alcohol y regular horarios de sueño A medio y largo plazo supervisión psiquiátrica indefinida Terminamos aquí el seminario de clínica psiquiátrica número 2 Recordad que tenéis a vuestra disposición una tutoría mediante correo electrónico para resolver cualquier duda que tengáis con una garantía de respuesta en menos de 48 horas Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!